Y en este video te voy a decir como vas a hacer para actualizar Avatar World y tener lo nuevo de este hermoso juego. Ok, con tu dedito le vas a dar aquí donde dice New Day, luego le das Day Now. Y en este caso a mi me colocaron una multiplicación que era 4 por 3 y yo coloqué 12. Posteriormente el mismo juego te va a dirigir a la Google Play y le vas a dar actualizar. En este caso ya yo lo tenía descargado y tienes que esperar un ratito mientras el juego se actualiza. Luego, luego, luego esperas un rato. Paciencia que falta poco y listo, le das a jugar. Y miren nuestro maravilloso juego, qué bonito. Le damos aquí en la flechita. Y ya entramos en el mundo de Avatar World. Vemos el mapa y vamos a buscar lo que dice New. Miren, aquí está la pista de patinaje. Qué bello. Miren todas las ropitas que hay, los lentes. Ay, qué hermoso. Miren este outfit, qué bonito. Con su gorra, su sombrero y todo. Vamos a seguir viendo a ver qué es lo que hay. Hay una nueva taza. Estos zapatos. Miren este otro outfit. Ay, qué bonitos. De verdad que sí. Hay muchos zapatos y mucha ropa. Como lo pueden ver acá, estos bombillitos encienden, más zapatitos por aquí, más sombreritos por acá. Ay, de verdad que me encanta. Y este radio, eso, cuepa. Miren cómo baila, qué cuchi, qué bonita. Ajá. Aquí está cambiando la música. Sigue tomando cafecito. Y seguimos indagando a ver qué es lo que hay por acá. Más chaquetitas tan hermosas. Miren. Qué bellas. Estas luces se encienden. Por aquí tengo esta franelilla. Otra franelilla. Me la puedo poner con mi chaqueta. Hay algunos chores, unos pantalones. Ajá. Miren estas carteritas. Qué preciosas. Y como Sophie es tan coqueta, como Sarah es tan coqueta, se mide y hace unas muecas en el espejo. Alerta con estos botones, porque con estos botones hay un secretillo. Ya te lo voy a decir, pero quédate hasta el final. Miren chicos, de verdad yo no sé qué es esto. No sé, por favor, si me pueden decir qué es. Aquí está la sección, la sección, perdón, de zapatos. Más tacitas de café. Ay, miren estos espejitos, para que uno pueda ver cómo le quedan los zapatitos. Por aquí tenemos a este chico que está desfilando, que está modelando. Es como para cambiarse la ropa. Seguimos viendo. Hay más gorritas, más lentes. Aquí puedes envolver tu regalo también. Fíjense. Salen diferentes modelos de cajita. Ay, qué bello. Ya sabes que aquí tienes una mesita para envolver los regalos. Otras bolsitas. Por acá más lentes. Un spray. Y seguimos indagando. Miren las patinetas. Qué bellas. Y aquí Sara está haciendo diferentes movimientos o animaciones. Y hasta que se cayó. Ay, Dios mío. Pero no importa. Ella se para y continúa. Vamos a ver un secreto de este lugar. Si presionas este botón. Luego presionas este. Luego vas a presionar este que está por aquí. Permiso, señor. Este que está aquí. Y por último vas a presionar este que está por acá arriba. Ya te lo voy a enseñar. Este que está aquí. Ya va este. Y mira lo que sucede. Tienes unos cascos muy bonitos. Mira este de unicornio. Qué bello. Y ahora nos vamos para el otro lugar. Ya yo te dije cómo vas a hacer para tenerlo. Es un lugar donde venden muchos artículos para bebés o de bebés. Mira las bolsitas. Una tarjeta de crédito. Wow. Ya voy a comprar muchas cosas. Y vas a encontrar muchos jugueticos. Mira este que prende como una lamparita. Unos morrales o bolsos súper bonitos. Ay, me encanta porque es demasiado tierno. Demasiado bonito. Bueno, vamos a continuar. Por aquí me están saludando los chicos de la tienda. Ay, miren estas frazaditas para bebé. O estos abrigos. O estas mantitas de bebé. Qué lindos. Y estos son como unos monitos. O una ropita para los niñitos más grandes. Los baberos. Los pañalitos. Ay, qué bonito. Si continuamos, vamos a encontrar un coche. También hay más juguetitos por aquí. Ay, de verdad que esto está demasiado tierno. Demasiado cute. Ok, continuamos los sombreritos para los bebés. Sobre todo en esta época que hay lugares donde está haciendo mucho frío. Más ropita. Miren estas chulitas o estos zapatitos de bebé. Tenemos otro coche por acá. Si hay algún secreto, ustedes me lo dicen acá en los comentarios. Se los agradecería muchísimo. Más juguetitos y estos lentes exclusivos para bebés. Yo me los quise colocar. No, porque es para bebés. Aquí tenemos más blusitas, más camisitas, más abriguitos para bebé. Ay, qué tierno. Qué cuchitura más linda. De verdad que sí. Avatar World. Demasiado bonito. Demasiado precioso. Y así hemos llegado al final de este video. Así que si te gustó, por favor, dale like. Suscríbete. Comenta. Chao, chao. Que Dios te bendiga. Chao, chao.